No me importa lo que diga, lo que diga no me va, no te sigas a bajar, no man es mi pueblo, no me importa lo que diga, lo que diga no me va, no te sigas a bajar, no te sigas a bajar, no te sigas a bajar. ¡Huracan! ¡Huracan! ¡Huracan!